Y bueno, este juego está mucho, vamos a jugar otra, a que me engancho a Roland en el tiempo, sé que hay otras Roland mejores, pero a mí este me mola mucho, vamos a intentar un juego hecho con basic, basic locomotive, venga vámonos, vámonos, corre, corre, hip hop funky, uy, me cago lo man que me ha dado, voy a intentar coger por lo menos dos gemas, venga, dos gemas, mis objetivos son dos gemas, no, ah, pero me quedo las gemas, vaya pues ya está, ostras, lo he equivocado, me he equivocado ahí, no puedo hacer nada, ah, pues sí, qué suerte, qué potras, Vamos a cogerla de arriba, vamos a cogerla de arriba, ay, ay, quieto, 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 Corre, puñetero Roland, a ver, me muero si caigo, no, no, me muero, uy, ¿Puedo subir ahí? ¿Puedo subir ahí? Tengo que dar la vuelta para poder, vale, Ahí, 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 no, uy, corre, 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 vale, Oh, qué cabeza un tío Roland, eh, cuidado con el oso, Tío, ese oso es peligroso, Espérate, ahí, 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 cuidado, corre, 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 maldito, uy, Y los pingüinos, por culera, esto, ¿puedo atravesar esto? Ah, pues sí, puedo atravesarlo, Cuidado, Espérate, vamos a esperar que suba el pingüino, bueno, a mí este juego me encanta, la verdad, Eh, Oh, Algunos no lo entenderán, pues yo, Oh, qué caraca de llegar, está frío, Eso es un bicho, ¿Y cómo llego yo ahí arriba? ¿Podré saltar desde aquí y alcanzarlo? Yo creo que no llego, ¿no? No, no llego, no llego, No hay forma, desde aquí por lo menos no puedo, Desde aquí no se puede, Bueno, vámonos para la izquierda, Ah, que esto es un ascensor, ¿Me da? No, no me da, Hostia, Bueno, ya me he quedado con esa, Tener cuidado, Bueno, y el otro, ¿por qué no me sube? A ver, y este, ¿por qué no me sube? A ver, Este no es un ascensor, el otro sí, ¿Y cómo sé yo que son ascensores? Ahí, quieto, 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 A ver, que este juego, Hace muchísimos años que yo, Pero muchos años, mucho, Aquí, aquí no me da, Ahí, Corre, 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 Uy, ¿Eso me mata? Ah, no, ¿Y por qué me he caído ahí? Bueno, pues tengo que subir otra vez, Para poder coger esa que me falta, Le echéis porque me he caído ahí abajo, ¡Qué pena! ¡Qué pena florentina! ¡Qué pena florentina! ¡Corre, corre! ¿Dónde vas? Ahí, 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 Vamos a quedarnos ahí, Tranquilamente, Venga, voy a echar peo, Corre, 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 No llego, ¿eh? No llego, No llego, No llego, Entonces tendría que saltar, A lo mejor, Quieto, Hostia, ¿Ves? A esa altura yo me, 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 Me mato, No sé cómo no he muerto antes, Venga, Vámonos para la derecha, A ver si hay alguno que sea más accesible, A ver, Esto ahí, Ahí, No llego tampoco ahí, A poquito, Ahí, Ahí, Corre, 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 Maldito Roland, Ahí, A ver, ¿Puedo atravesar esto, no? ¿Y cómo puedo entrar yo ahí? Ahora sí, Ahora sí, ¿Aquí hay alguna más? Ahí abajo, Ahí abajo hay una, ¿Puedo entrar por aquí, no? No puedo, No, Por ahí no puedo, Vale, Es desde aquí, Desde aquí, Es desde aquí, A ver, Ah, Tampoco puedo, ¿Dónde estoy? Cago en lo más, Seguén, Vale, Esto era difícil, Esto era complicado, Espérate, Vamos a coger esta, No se rompe el suelo, Este, Salta, Maldito, Salta, Ah, Entonces sí se cae, Hostia, Hostia, La altura, Vamos por aquí, ¿Puedo subir arriba? Sí, No, No puedo subir, No puedo subir, No, Pero para allá no, Uy, Corre, 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 Corre por tu vida, No saltes, No saltes, No seas, Exhibicionista, De tu, Forma Atlética, Hemos cogido, Un montón de gemas, A mí este juego me encanta, A mí este juego me encanta, Tiene, Algo tierno, Será la musiquita esta, De tío vivo que tiene, Tío vivo viejo, Ay, 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 Pero bueno, Salta para adelante, Desgraciado, ¿Qué? ¿Por qué he hecho eso? Pues sí que sé, No, 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 No saltes dos veces seguidas, Hostia, Qué suerte tengo, Hostia, Muerto, La ballera, Para que difícil es esto, ¿No? Espérate, 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 Vale, Me tengo que bajar abajo, Espérate, No salten más, Espérate, Espérate, Que me he equivocado, Hay que bajar, Hay que bajar, A ver, Cuando se vaya para abajo, Nosotros, Nos dejamos caer, Corre, 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 Uy, Ay, ¿Llegaréis de aquí? No, No he llegado, No, 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 Espérate, Ahí abajo hay una, Pero hay que bajar, Hay que bajar, Corre, 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 No, Aquí esto, Vale, Saltamos, Esto es nuestro ya, Venga, Vete, Maldito, Vete, No da tiempo, No da tiempo, Si da tiempo, Si da tiempo, A Roland, Le da tiempo a todo, No, He conseguido 11, He conseguido 11, Está muy bien, Bueno, Pues no sé si este, O a ver, Alguna alternativa a este,